Un fatal accidente ocurrió un fatal accidente en Boulevard de los Aztecas, primera sección en el municipio Ecatepec, donde estuvieron involucrados un taxista y dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta, el momento quedó grabado y viralizado en redes sociales por las imágenes fuertes. Una cámara del C5 del Estado de México registró el momento exacto del accidente, todo ocurre cuando a un motociclista y su pasajero se abren paso en una vialidad por un puente, debido a la carga de tráfico invaden el carril de sentido contrario, al bajar de la vía, un taxi se dirige justo a ellos, debido a la cercanía entre los vehículos no hubo maniobra para evitar la tragedia. Al momento de chocar, los tripulantes de la moto salieron disparados mientras que el taxi quedó a ras del muro de contención, de acuerdo con información del municipio, el incidente ocurrió a las 1 y 50 de la tarde horas y al lugar llegaron policías municipales y estatales para detener al chofer del taxi, identificado como Juan Carlos N., de 28 años. De acuerdo con información de medios locales como hoy Estado de México, el conductor de la moto, perdió la vida tras ser llevado al hospital. Punto, atención imágenes fuertes en el siguiente video CDMX CDMX CDMX.